La Peña de la Mateva lleva 35 años participando activamente en las fiestas del MAS. ¡Viva Marce de las Matas! Somos una peña con muchos años de existencia, 35 años, y la verdad es que ser los primeros pregoneros de la fiesta nos llenó de orgullo, lo hemos dicho antes. Pues con mucha ilusión, muchas ganas, llevamos trabajando un año, mucho esfuerzo, pero bueno, esperamos que todo salga bien. Como somos todos amigos nos lo pasamos bien y disfrutamos, aunque haya que trabajar bastante. Invitar a todos los Baja Aragoneses, especialmente a todo Aragón en general, pero más especialmente a los Baja Aragoneses, a que vengan a disfrutar de estas fiestas, que ya saben que somos un pueblo muy acogedor y que se lo pasan muy bien cuando vienen a visitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!